La del Valle del Penderisco logra tres podios de tres posibles, oro y dos platas. La chica a selección Antioquia y Colombia se unió a las mejores del país, Marta Bayona y Juliana Gaviria, también del departamento, para lograr una cosecha de medallas importantes en su promisoria carrera. Hace poquito llegué de los Juegos Nacionales del Eje Cafetero, con unas medallas de oro y de plata, unos muy bonitos resultados, con unas grandes deportistas. Estaba Marta Bayona, que es una subcampeona del mundo, estaba Juliana, que es una de las mejores también de acá de Colombia, y a todas mis compañeras que hicieron un gran desempeño en estos Juegos Nacionales, muy orgullosa. A los 21 años, la urraeña celebra los triunfos nacionales que reflejan el trabajo, los esfuerzos y la disciplina. Y a la ciclista antioqueña, que ya se perfila como una de las nuevas promesas del ciclismo colombiano. Me siento muy orgullosa de lo que logré. Una urraeña con pulso, para seguir mejorando, creciendo como persona y como deportista. Y le quiero enviar un saludito a todos los televidentes de Opur Televisión. Muchas gracias a todos los que me apoyan. Aportes esenciales para la delegación antioqueña, que termina segundo en la General de los Juegos Nacionales, detrás de Valle, que sin duda fue el mejor a nivel deportivo. También Bogotá, Distrito Capital, cierra el podio en la tercera posición. Grandes emociones. Sin duda se vivieron en estas importantes justas del país, que termina su edición 22 y abre las posibilidades para los sextos Juegos Paranacionales, que serán del 2 al 10 de diciembre.